Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos la verdad que el vídeo que os traigo hoy es bastante especial porque justamente ayer día 9 de agosto Han salido Fortnite para Android, la beta de Fortnite para Android No sé si recordaréis que uno de los vídeos anteriores que hablábamos justamente de esto Decíamos que había unos rumores que decían que iba a poder salir el Fortnite para Android, esta beta, el 9 de agosto Pues chicos ya la tenemos por aquí, entonces ¿De qué va a tratar este vídeo? ¿Por qué estamos haciendo este vídeo? Pues básicamente en este vídeo os voy a enseñar a como vosotros podéis descargar Fortnite en Android Vamos a hablar un poquito de la nueva skin de Galaxia, vamos a ver el tema de las APKs de Fortnite en Android Porque es que hay una serie de aplicaciones que no son oficiales y que también pueden correr Fortnite Pero bueno, de todo eso hablaremos en un ratito Antes de comenzar con el vídeo simplemente me gustaría recordar que estamos haciendo un sorteo en el canal de 1000 pavos Así que simplemente si tú quieres participar y entrar en este sorteo lo único que tienes que hacer es dar un me gusta a este vídeo Comentarme cuál es vuestra skin favorita de Fortnite porque dije más que nada es simple curiosidad mía Para saber cuáles son vuestras skins favoritas y recordar suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones Entonces, dicho todo esto chicos, vamos con el trailer de Fortnite en Android Básicamente son las funciones que podemos hacer en Fortnite en Android Aquí como veis, Fortnite en Android, aparece la hamburguesa, la discoteca, los dinosaurios, tal Tenemos por aquí también Ragnarok, es decir que también tenemos pases de batalla Tenemos también los boogies, tenemos llamas, tenemos todas las skins normales de Battle Royale Aquí estaban haciendo la misión de la semana 5 de los hoyos de golf, que por cierto yo ahora la he completado Y aquí pues básicamente construcción y disparos y básicamente la beta de Android ya está disponible Bueno chicos, lo primero que tenéis que saber antes de poneros a descargar esta beta o pedir los códigos de invitación Porque es que para descargaros esta beta necesitáis un código de invitación para poder entrar en el juego Tenéis que saber que esta beta solamente está disponible en algunos dispositivos que después los veremos Ya os digo que son bastante amplios el rango que hay de dispositivos para esta beta de Android Pero no deja de ser algunos dispositivos, no están todos los dispositivos del mundo que funcionan con Android De momento ya sabéis que Samsung tiene una especie de exclusividad con Epic Que básicamente ayer cuando sacaron el Fortnite para Android únicamente en exclusiva salió para los dispositivos de Samsung Y luego después pues fueron añadiendo más dispositivos Entonces a raíz de esta exclusividad, esta especie de contrato pues también hay otra serie de ofertas y packs Como es la skin de galaxia que yo creo que a todos nos encantó cuando vimos el vídeo de las skins filtradas Entonces, ¿Cómo se puede conseguir esta skin, esta nueva skin de galaxia? Bueno, esto si queréis y apoyáis mucho el vídeo podemos comentarlo en un próximo vídeo Pero así rápidamente no va a salir como si fuera un pack, no va a salir dentro del juego como si fuera una skin en la tienda Sino que comprando una serie de dispositivos como comentábamos Uno creo que vale 1000€ y otro 400€ Pues puedes conseguir esta skin Automáticamente si juegas Fortnite en esos dispositivos pues te regalan la skin Que ya si queréis os prometo que si reventáis este vídeo a apoyo Pues podemos hacer un vídeo próximamente sobre cómo conseguir esta skin Entonces, ahora os voy a enseñar a cómo registraros paso a paso en esta beta de Android Para que os manden cuanto antes el correo de invitación para ya poneros a jugar Si como es mi caso y a lo mejor alguno de vosotros no tiene alguno de estos dispositivos No os preocupéis porque poco a poco van a ir añadiendo más dispositivos Van a ir optimizando más dispositivos la gente de Epic para que pueda funcionar el Fortnite en Android Porque aunque cumpla con las especificaciones todavía no han optimizado todos los dispositivos posibles para jugar Entonces, básicamente beta de Android, justamente el enlace para registrarnos y conseguir el código Lo tenéis en la descripción, vale Una vez que estamos aquí le tendremos que dar a registrarme para el correo de invitación Aquí nos va a hacer una pregunta ¿Juegas ya a Fortnite? Básicamente esta pregunta se refiere a que si tenemos cuenta de Fortnite Para más que nada enviarnos el código de invitación a ese correo Entonces, yo en mi caso le voy a dar que si porque lógicamente no podría jugar a Fortnite si no tuviera cuenta Y le voy a dar en mi caso a PCMag porque mi cuenta es de PC Entonces, ahora me voy a meter en mi cuenta y cuando lo tenga hecho hago un corte y volvemos Vale chicos, ya estoy logueado y nos aparece otra pantallita Ya casi hemos terminado, ¿qué dispositivo móvil tienes? Pues aquí nos aparece un desplegable Y básicamente nos aparecen todos los dispositivos que en teoría son compatibles con esta beta Entonces, yo aquí no voy a elegir otro dispositivo de Android porque básicamente yo creo que no me va a funcionar Yo creo que no me van a enviar los códigos en el caso de que escoja esta opción Y pues yo lo que os recomiendo es, aunque no tengáis algún dispositivo de los que son compatibles Pues escoger alguno porque de cualquier manera os van a enviar los códigos Esto es simplemente para ver si vuestro dispositivo es compatible y supongo de enviaros los códigos o no Entonces, por ejemplo, yo he escogido un Xiaomi, vosotros podéis escoger el dispositivo que queráis Le dais a seleccionar y aquí os pone beta de Android Ahora formas parte de la lista de espera ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente de cualquier momento a otro te van a enviar un correo con un código de invitación Para que tú te puedas descargar la beta de Android Ahora mismo, como ya sabéis, esta es la única plataforma en la que podemos jugar al Fortnite en Android Porque es que básicamente, como ya comentábamos en uno de los anteriores vídeos Fortnite en Android no debe salir en la Play Store Entonces, esta sería la plataforma en la que podríamos registrarnos Y tendríamos que esperar al código de invitación ¿Qué es lo que pasa si vuestro dispositivo no está en la lista de dispositivos compatibles? Pues simplemente esperaros porque es que los de Epic pues cada día van a ir optimizando más dispositivos Para que puedan correr este Fortnite en Android, esta beta de Fortnite en Android Porque no todos los dispositivos son tan potentes como los que acabamos de ver aquí Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando con las APKs de Fortnite? Pues básicamente las APKs son aplicaciones que, pues eso, son un programa básicamente para el móvil Entonces, básicamente hay ahora mismo APKs para Fortnite Pero ahora, ¿estas APKs son realmente fiables? ¿Cómo descargarnos el Fortnite para Android justamente de la página oficial? Pues obviamente no chicos, porque estas APKs pueden contener virus Pueden contener malware para vuestro dispositivo de Android Puede ser una tablet o un móvil o lo que sea Aunque a simple vista ejecutéis una APK de Fortnite Puede ser una APK de cientos de miles que no tenga virus Que ya digo que es rarísimo, os lo prometo Pero puede ser que en segundo plano o mientras que tú no lo estás viendo Y tú estás jugando a Fortnite, pues te pueda robar los datos bancarios O pueda tomar control de tu dispositivo de Android Y pueda manejar todo lo que tú estás haciendo Entonces, esto es básicamente súper peligroso Porque no sabes, sinceramente, con lo que te vas a encontrar dentro de una APK Y de momento chicos, esperaros a ver si tenemos más dispositivos compatibles Con esta beta de Android Y vamos a ver lo que nos va diciendo Epic los próximos días De verdad os digo chicos que aunque vuestro dispositivo, vuestro móvil o vuestra tablet No esté en la lista de dispositivos compatibles de esta beta de Fortnite en Android No merece la pena descargarse una APK por todo esto que os acabo de comentar De los virus, malware y todo esto Y por qué os digo que van a seguir añadiendo más dispositivos a esta lista de dispositivos compatibles Pues básicamente porque el juego en sí no está terminado al completo Porque es que le faltan cosas como el chat de voz Que tú puedas hablar con tus compañeros Que por ejemplo tengan compatibilidad también los dispositivos liberados Los móviles liberados También que tú puedas utilizar un mando por Bluetooth Que tú puedas utilizar algo por Bluetooth que te ayude en el juego No básicamente un joystick Son básicamente cosas que todavía no están implementadas en Fortnite Pero que muy pronto lo estarán Y es que es debido a esto que el juego no está al 100% terminado Porque Epic no ha añadido todas las cosas que quería Antes de que saliera este Fortnite Y lo va a seguir añadiendo Y como va a seguir añadiendo nuevas cosas Pues seguramente que dentro de poco veamos más dispositivos dentro de esta lista Y como yo ya os he dicho Yo ahora mismo no puedo probar este Fortnite para Android Porque justamente los dispositivos que hay ahí no se corresponden con ninguno de los que tengo Entonces yo lo que voy a hacer es esperar Como tampoco me urge esto Porque es que yo puedo jugar al Fortnite en Play o en PC Pues básicamente como tengo otras formas de jugar Pues tampoco me urge tanto esto Simplemente para traeros algún gameplay en Fortnite en Android y demás Pero básicamente si vosotros podéis hacer lo mismo Si tenéis otras plataformas para jugar Pues os digo que de momento pues empecéis a jugar en esas plataformas Como es PC, consola o lo que queráis chicos Como puede ser Apple o iOS Lo que queráis Y esperaros a que haya más dispositivos compatibles Con esta beta de Fortnite en Android Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Recordad lo que dijimos al principio Que si este vídeo tenía mucho apoyo Si ahora mismo vais abajo del vídeo Y le pegáis un buen like a este vídeo Y comentáis pues yo que sé La skin que a vosotros más os guste O me comentéis lo que sea Pues básicamente esto va a hacer que mañana O pasado suba un nuevo vídeo Comentando la nueva skin de Galaxia Como la podemos conseguir Curiosidades sobre esta skin Y todo este tema Porque es que básicamente El Fortnite en Android Samsung Galaxy Y todo esto de la skin de Galaxia Se relacionan totalmente Así que nada chicos Básicamente este sería el vídeo Espero que os haya gustado Os dejo nada Con unos segunditos De la partida de fondo Que la verdad Me matan Porque no puedo ganar En todas las partidas Y nada chicos Simplemente pasaros por el vídeo Que os va a aparecer en pantalla Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!